Un momento, no te creas, eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones era ese bicho? ¿Era un mufli o qué? ¿Qué es eso? Pero no me han dado nada, eh ¿Qué era eso? Menos de un 1%, es un vagran Pero se me ha escapado, ¿no? No me han dado nada, ¿no? Hacha Lanza Alabarda ¿Era la alabarda? No me han dado nada, ¿no? Joaquín Gracias.